Soy de las personas que no puedo decirles felicidades, porque te repito, sería decir ir a un velor y les quieras muchos días de esto. Pues ahí está, la güera guerrillera, aquí en el Día de la Mujer. Presente siempre en los eventos de beneficio hacia las colonias, hacia las mujeres, Marielena Gumi, la líder social, presente. Tenemos que estar aquí en el barrio.